La Atari 2600 se creó en 1977, siendo el rey de las décadas de los 70 y los 80. Esta consola contaba con dos joysticks y que hizo popular los cartuchos intercambiables. En esa época a Atari le costó bastante posicionarse y vender las consolas porque prácticamente nadie conocía los videojuegos y para muchos la Atari fue su primera consola. El inventor de esta consola fue Nolan Bushnell y Ted Tappney. El uso que se le daba a esta era de jugar desde la comodidad del sofá dando como resultado ser una consola para el hogar que bastara con ser conectada al televisor para jugar. El costo de la consola en esa época era de 200 dólares y en la actualidad ya no se fabrican más estas consolas ya que su descontinuación fue el 1 de enero de 1992. Aunque aún existe personas que siguen vendiéndolas para las personas que aún recuerdan estas consolas y quieran pasar un momento de recuerdos. Gracias. 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 Gracias.